Buenas noches gente tardes días donde se encuentren a la hora que se encuentren en la tierra y en el multiverso que se encuentren aquí estamos los exiliados para hablarles sobre un poco de death metal esta serie de escrita por Scott Snyder y dibujada por Greg Capullo que nos cuenta otra historia continuación sobre estos metales que inventaron y estos personajes multiversales que se sacaron de la manga entonces aquí andamos otra para nuestra opinión comentarios generales sobre la serie ahora que acaba de acabar esta semana aquí se encuentra con nosotros hola qué tal cómo están un gusto poder estar con ustedes aquí para poder hablar de nuestro grupo favorito de pantera de sepultura de no no de la música no bueno de esta serie de DC y también se encuentra con nosotros flamas firestone hola a todos yo me leí esto nomás para poder entrar aquí decir con propiedad que afecta bueno a ver porque nos puedes dar un resumen de lo que trata la serie bueno esto es básicamente continuación de la saga que fue dark nice metal en esta serie ya tenemos una villana poderosa que es perpetua que es la madre del multiverso de nuestro multiverso y que se está dedicando a destruir los universos uno por uno y esto lo está haciendo con la ayuda de el infame batman que ríe que está utilizando la energía del universo oscuro nuestros héroes han sido vencidos y son ahora solo son una resistencia guiados por wonder woman esta star wars la última trilogía o qué termina casi igual un desmadre básicamente aquí tenemos una trama que se sigo que continúa o sea como lo mencionó fue el que continúa a esta saga de metal de snyder también de capulio que también nos presentó a barbatos este personaje que es el causante de crear mundos y que estos sueños y pesadillas y sobras forman el dar multiverse etcétera 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 los personajes que de dar multiverse son versiones de batman mal pero un aquaman que se hubiera vuelto un batman un greenlander que se hubiera vuelto un batman malvado y así y así y así y así y batman al snyder le dijeron crea batman salopendejo y creo batman salopendejo demasiado tenemos el batirex tenemos el baticastillo tenemos el batín lo que tú le quieras poner un batí batiste un batman para eso el snyder le dieron la le soltaron demasiado energía ese cabrón pero básicamente agarra cualquier personaje de sí y ponle traje de batman básicamente si estabas harto de batman esta no es la serie para ti como les mencionaba este es un es una continuación de tanto de metal como de la el ron que que tuvo snyder de la justice league donde se vino este este concepto de la totalidad este concepto de perpetua que sea que era la madre multiverso que está atrapada en la en the source en la pared que que se quebró al final de de dark night metal entonces liberamos a perpetua perpetua empezó a hacer todos sus planes empezó a crear a modificar al luto a luto a luto alex luto lo lo hizo de los suyos para darle más poder le cambió su cuerpo lo unió con un martin man hunter hizo un tipo a apex predator y al final el batman que ríe dijo no pues yo soy más chico que este luto a mí a mí tu paladín y ahí empieza de meta entonces sigue toda esta trama como dicen ya ya han perdido los héroes y siguen para adelante a ver flamas tú que tienes la historia más fresca y más odiada dinos qué pasa en los números o que recuerdas qué pasa muchas pendejadas muchas ridiculeces ahí a mí que me gustó tanto batman realmente me me cansó por por un segundo estuvo chistoso así es el brex el batirrex ya después que lo ve ya 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 güey ya ya era suficiente con con todo eso no me gustó yo estaba muy desconectado de lo nuevo lo último que leía realmente fue final crisis pero eso de que rompieron a the wall se me hace una ridiculez nunca había pasado algo así de poderoso todo el rollo de los del monitor y del antimonitor como que la idea de mark wolfman original no encajaba con los nuevos dioses que había creado jack kirby que era lo máximo del universo de dc y ahora le están montando cosas encima eso y es como güey ya no te estás pasando no eres no eres jack kirby para inventarte un panteón cósmico nuevo y que esté más kido no no me agrada como 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 dragon ball que está el dios de la tierra de ahí está otro dios encima de ahí está otro dios encima kamisama los kayoshin el supremo kayoshin y después los dioses de la destrucción se nos ama y a ver qué sacan después sí creo que si hay mucho creo que todos estos conceptos no me no me molestan los conceptos los conceptos me gustan y me llaman la atención de que hagan cosas nuevas no me molesta para nada me molesta el modo en que los usan creo que hay un exceso de de como de las cosas de la manga o sea este batman que ríe yo se los comentaba antes de que iniciáramos a grabar me caga creo que es ese concepto del batman que siempre tiene un plan pero a lo ridículo y para que nos cague más esos momentos en los que ah pues me quisieron cuando igual me mató ah pues tengo un plan para hacerme más poderosa ahora que ya me mató y tomó el que me mataron que me matara y luego wonder woman comenzó a superboy prime también era parte de mi plan y es como que hay güey no porque como pues como es posible que este sea bueno van a decirle a la mamada de que pues hay batman y puedo con todo no pero no o sea no no hay algo que se debe respetar y quiere tener coherencia todos este tipo de cosas yo para mí es nider nunca debió haber tocado a manhattan 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 no puede ser tocado él por nadie que escribió la pendejada esta de duncey club o como se llama no donde escribió y ahí fue bien utilizado no es una oda superman y está bien está bien hecha pero es que este no era el que sale aquí no era el manhattan real era bruce wayne convertido a manhattan exacto o sea era un concepto un batman de era un batman que se volvió manhattan porque encontró la energía de manhattan de en de botón no es la misma máquina y lo reprodujo y entonces si a quien tenía que sacar de de ahí en medio a superman aquel superhéroe poderoso es que tuvo que sacar manhattan que fue el primero que sacó cuál se llama creo que se llama firestorm no a nadie se acuerda había muchos vamos a ir en más de hecho pero en este metal también se me hizo super ridículo se me hizo como un como se agarraron niño de 14 años escriben lo que te dé la gana como en la cuarta página vía Diana con una motosierra porque tiene una motosierra como si fuera una motosierra de guardián de Zelda de Fred of the Wild, ¿por qué? porque una espada es demasiado mainstream y todos los fines de portada con Superman Batman y Wonder Woman tocando metal ni a Turistas que le encanta ese rollo, le gustaría ver esos finales en la fiesta final estaba Batman Superman cantando no me acuerdo que estaba haciendo Diana era la guitarra y Batman en el bajo para que nadie lo escuche en la fiesta final creo que no estaba Diana Diana estaba muerta, spoiler alert spoiler si el concepto del Batman que ríe era demasiado exagerado, que caía mal porque siempre metal viene perdiendo pierde en metal de ahí en la serie de Batman lo quiere convertir pierde pero era parte de su plan en Superman Batman convierte a toda la liga pierde pero era parte de su plan de ahí en la en la de Lex Luthor no recuerdo ahorita como se llamaba pierde contra Luthor porque lo desconecta de todo y después lo lleva frente a perpetua pero era parte de su plan de ahí Wonder Woman lo mata pero era parte de su plan o sea todo ese concepto caía mal y vienen con el Robin King que ese ese sí me terminó de de dorar la piedra como dice porque era ni siquiera era el Batman adulto era un Batman chiquito que no llegó a Batman se pidió como Robin pero en su cinturón tenía algo preparado para todos y detuvo a todos y mató a todos sin importar que tan poderosos eran son conceptos demasiado exagerados la verdad ahí como dice Flama se sentía como un niño chiquito que le dieron la libertad de hacerlo el cagadero que él quisiera es un desmadre esta serie es un relajo es es demasiado demasiado creo que si le hubieran dado tiempo aparte de que hay algo que a mí me viene molestando con esto de las crisis es que o sea no le dan tiempo de envejecer al mundo al universo en sí para que al final de cuentas cuando todo se vaya al carajo realmente importa entonces cuando fue el último tenemos a a Metal que fue hace como dos años pero no se sintió realmente que fuera hace dos años porque todo es un hilo conductor para la siguiente estos dos años una preparación para este Death Metal y antes de eso teníamos Final Crisis o no se tardaron se tardaron dos años en preparar para esta porquería preparar dice que preparar porque realmente no se siente o sea el universo en sí no se siente lo suficientemente sólido para decir importa todo esto lo que está pasando todo esto está pasando porque importa porque tienen años no o sea si ven nuestro nuestros resúmenes de Infinite Crisis o sea es algo que realmente gusta mucho la idea de que Infinite Crisis importa porque tuvo años de preparación y no nada más porque tuvo años de preparación sino porque todas las historias las cuales llegan a esto ya tienen sus años o sea prácticamente desde los ochentas creándose y marcando un hito en el universo y se siente el universo sólido entonces ya lo puedes tocar ya lo puedes destruir y decir todas esas historias pueden deshacerse lo que tú quieras pero si tienes cinco años destruyendo y reiniciando el universo cada seis meses pues no mames al final de cuentas es una historia más que no te va a importar para nada tanto cambio hace que el cambio sea intrascendente realmente ahí en esta porquería de cómic no sé cómo le llamen ahora porque no hay un solo multiverso sino que hay varios multiversos omniverso como Marvel y hay cosas que unen a los multiversos porque Marvel se supone que la zona negativa la comparten varios universos o sea por ejemplo Marvel Zombies tiene la misma zona N que la zona N de la línea Ultimate por eso es que se pueden comunicar entonces aquí existe tal porquería o no no importa por ejemplo Apocalypse creo que solo hay una todavía ¿no? Sí todavía están la esfera de los dioses creo que solamente existen fuera del multiverso todavía ¿de acuerdo? porque si lo vimos incluso en el número 7 el mapa del multiverso que tienen es el mapa que hizo Grant Morrison para esta serie de multiversity entonces todavía tiene relevancia pero al parecer ya va a haber más tierras dentro de cada multiverso y hay un hay pues está el omniverso que contiene varios multiversos entonces todavía no hay algo definido ¿la quinta dimensión? ¿porque no vi nada que saliera Mitch Leppich o Fat Mice o Jack in Thunder? La quinta dimensión lo tocaron en el Ron de Snyder de este de su Justice League en la que mencionan que sí son o sea pues eso no es un pues es una dimensión aparte realmente no afecta pero sí tiene cierta importancia porque de ahí nacen prácticamente todas las historias algo así mencionan porque pues son realmente la quinta dimensión es la dimensión de la imaginación ¿no? entonces de ahí viene todo parte de todo eso esa es la otra cosa que quisieron abarcar bastante quisieron abarcarlo todo pero les hizo falta se quedaron cortos no me cabe a mí en la cabeza que en todo el multiverso existente en ese momento solo estos héroes hayan quedado no si ellos han sobrevivido a tantas crisis en tantos universos yo pensaría que otros seres poderosos así como había tanto Batman poderoso debería haber tanto Batman poderoso bueno tanto Batman un Batman que se volvió Superman un Batman que se volvió Aquaman pero en el sentido bueno mi Batman favorito de generaciones que es un Batman con mil años con poderes kriptonianos y se crió como Batman Batman invencible para todo efecto Batman siempre invencible sí era parte de su plan hay conceptos que sí me gustan pero creo que no están bien usados en esta serie insisto esta serie como dice porque trató de abarcar demasiado demasiado en 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 sus números en esta historia creo que trató de abarcar demasiado o crear demasiados conceptos como que muy grandes para la misma historia y al final no termina de cuajar todo creo que ese es mi principal problema en general con la serie que tengo que leer para entender eso de energía de crisis y energía de anticrisis que esa es una pendejada nueva eso realmente fue sacado para ese número para esta serie nada más fue la primera vez que se menciona creo que en el que sale John Stewart no recuerdo cuál es el número en el que sale John Stewart ahí te explican bien todo esto de que la fuente creó a la raza de perpetua para que crearan multiversos a las manos las manos no si la fuente y las manos son lo mismo no 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 la perpetua es una mano que así les dicen a esa raza y la fuente no sabía que había creado a perpetua aquí creo que se refieren a las manos como algo aparte es que las manos son esta raza que es de perpetua pero en algún punto este el antimonitor y todo esto se pusieron de acuerdo y fueron cuando la encerraron en la en la en la pared en la pared porque perpetua se supone que la raza de perpetua crea multiversos y después tiene que verlos morir y morir junto con él con el multiverso que crearon pero perpetua no quería morir entonces creó un multiverso que se pasa renovando supuestamente de ahí salen las crisis y cuando se dieron cuenta de esto la raza de ella la encerró creó el muro de la fuente para encerrarla y entonces ¿quién es la fuente? ¿ya dijeron quién es? no no porque la fuente se supone que es Dios el dios cristiano de donde viene el espectro pero eso haría que la raza de perpetua fueran ángeles yo me imaginaría que The Hand es un concepto meta hablando que The Hand así como lo hicieron en Marvel cuando mataron a The Thing que el que lo revive es Jack Kirby dicen The One Above All es el que me va a revivir y aparece Jack Kirby dibujando de vuelta a The Thing y es como ¿qué pasó? nada más lo volvió a dibujar yo soy ultrapoderoso entonces me gustaría que el concepto de The Hand terminara siendo que somos nosotros bueno que sean los creadores de los cómics y lo puedan unir con lo de Morrison en los números finales o sea vimos a esta raza de The Hand y la idea como que la sombra tenía un logo aquí que era como que el ADN el ADN capaz y si es esa idea de que son los creadores de cómics las manos lo cual o sea está bien digo que la historia tiene conceptos buenos pero pésimamente ejecutados la verdad entonces esos conceptos por ejemplo de las manos y todo o sea darle una una historia de todo esto está interesante pero creo que esta no era la serie para hacerlo se me hace que abusaron de de su poder ¿no? tenían tanto poder que no sabían si no pensaron en si deben usarlo ¿no? porque esto me parece como algo para una crisis y pues no no fue una crisis ¿cómo voy a meter tantas cosas? y es lo mismo que yo pensaba con Flashpoint y con todas esas series feas que reinician el universo pero no son una crisis y cuando hablaban de crisis ahí en los cómics se me hizo curioso que no mencionaron a Hora Cero que ya hicimos el review de esa y es la segunda crisis a la cual nadie nadie le gusta hablar de Hora Cero pero pero fue una crisis como tal y cuando Superman llega ese Superman metalero que no sé por qué lo pusieron así y ya llegué a los cómics y ya estaba así de feo pero lo ponen en en colles en crisis en tierras infinitas una colla en la cual se perdió y hay alguien malo es como un antimonitor niño no sé qué onda pero todo está blanco ese fue Batman antimonitor niño de Batman todo está blanco llega al mundo donde está conquistado Darcy pero sí Darcy sí en Final Crisis y ese también es un error para mí este Batman está ahí pero está todo en blanco y que todo esté en blanco es un concepto de Hora Cero no es un concepto de Coyes así es que Snyder confundió ahí las las crisis probablemente porque también se le hizo referencia a Parallax y se hizo referencia a Hora Cero solamente con con imágenes en creo que también es el de los internos verdes donde están explicando todo y que sale la mano original y ahí te están explicando que todas esas crisis fueron como influenciadas por Perpetua porque toda la energía de esas crisis era lo que debilitaba el muro y así fue como ella pudo escapar yo algo así había entendido pero no estaba seguro de eso a ti que te pareció el arte a mí se me hizo una porquería no se me hace a la altura de algo que espero el arte principal no lo sentí tan mal porque después estuve leyendo algunos de los tidings y sí tienen un arte bien feo horrible y de hecho uno de los que tienen el arte más feo me gustó porque sale Constantine y me gustó esa esa mini historia porque se hablaron como cinco páginas de Constantine cuando está peleando con su lado te iba a decir su lado malo pero es que ya tiene su lado malo o sea se encuentra con otro Constantine con chaqueta de cuero y todo y empiezan a pelear primero y luego le dicen hey espera espera un último trago les miró un par por aquí ah sí vamos y van hablando de música y todavía existe todavía existe Judas Priest no ya tiempo se retiraron creo que fue el que le dice motorhead y motorhead esa es una trampa a todo el mundo le gusta motorhead y así se van a echar su trago el de Hellblazer sí y también o sea yo también insisto a los tie-ins de esta serie están muy muy buenos bueno hay algunos muy buenos no todos me voy a decir que todos hay algunos muy buenos el que trata sobre los Flash está bueno este que trata sobre el que el que presentan a este personaje que es un vigilante del omniverso también está bueno me gustó otra raza nueva sí es como un monitor pero de los multiversos perdón es el money monitor es el money 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 monitor es el ultra monitor no sé la verdad cómo se llama ahorita no me acuerdo o sea pero yo de nuevo me regreso mucho a esta frase o sea los conceptos están interesantes pero no están bien aplicados yo sí resumo esa serie y también el hecho de que como dice Folke que también trataron de abarcar mucho creando demasiado estos conceptos y no le dejaron tiempo de de respirar a la historia y te aventaron con muchas muchísimas muchísimas cosas que al final también te quedas como que bien perdido de que perro que chingados se acaba de pasar entonces pero el número siete está bueno a mí no se me hizo tan bueno o sea yo me quedo con que esta esta todo gira alrededor de Wonder Woman y ella es la que tiene que inspirar a todo mundo pero se me hizo más inspirador y con más sentimiento el el discurso que da Captain Carrot cuando están rescatando a unos niños y que después la niña lo abraza no sé me gustó más eso me dio más sentimiento no ya ya está muy caro y te dice nos está inspirando un un conejo y dice sí cállate y también ahí ese ese punto se me hace que según recuerdo estaban los Green Lantern viajando por por todas las tierras buscando gente como para ayudar y pelear y al final tampoco supe bien en qué quedó eso como que ya después no le dieron mucho en la principal y en la principal no aparecen pues ahí es como que ¿dónde está todo eso? se supone que los llevan pero en la principal tú no los miras no alcanzas a ver no le dan importancia porque creo que no vi al Capitán Carrot nunca en la principal y el Capitán Carrot me gusta creo que aparece en un cuadro o algo así aparecen de fondo aparece de fondo en un cuadro me gustó mucho el capítulo de el 5 cuando llegan todos como que bueno pues ya valimos verga pero vamos a hacer chingazos cuando ya este el Batman Carrillo está peleando con Perpetuo y nomás los manda como que vayan a pelear ustedes y el 4 donde convencen a Prime también me gustó que lo convencieron muy fácil bueno lo convenció Wonder Woman muy fácil lo convenció muy fácil pero yo siempre le he dicho Prime no es un villano sino que siempre incluso su idea detrás de que él buscó al Batman Carrillo fue como para hacer un mundo o un multiverso perfecto para él y que todos fueran buenos y fueran héroes clásicos como él lo recuerda a sus cómics entonces quizá esa es la idea pero y el 7 no se me hizo malo creo que si podemos si piensan darnos una otra vez una un pizarrón en blanco para todas las historias que nos van a dar me gusta la idea y que la dejen florecer a todo lo que van a crear de aquí en adelante que le dejen chance al universo de al menos unos 5 años unos 10 unos unos 5 años pero yo quiero al menos o sea que podamos decir esto importa esto nos nos afecta y nos gusta y por eso queremos que permitan o por eso nos importa si se muere otra vez John Stewart o si se muere otra vez Bruce pero que en 10 años que nos importe si seguimos vivos yo algo que me gustó ya para nuestros últimos minutos Alfred volvió les dije no puede estar muerto Alfred y me gustaron dos cosas de Super y de Batman ridículas que se vio un poco fanboy ahí cuando Superman le pega a no me acuerdo a quien le pegó a un Batman creo y le dice up up and away y cuando el Robin King le dice al Batman dilo dilo quiero que digas me gustó esa pequeña referencia fuera de que en el cómic se ve realmente pendeja pero no sé me sacó una sonrisa de ver las frases de los dos ahí de forma de broma no en una forma seria Snyder siempre ha sido un fanboy hasta él mismo le ha dicho que es bien fanboy de todo entonces y se nota la verdad se nota mucho con todo el desmadre que hace se nota que le mama esos detalles yo me quedo con el momento del pingüino y su piedra y 10 de 10 al traductor que le puso más no le van a faltar 10 de 10 a esa traducción la verdad nadie lo podría hacer mejor pero si y tienes momentitos bien intereses esas interacciones que de repente hace Snyder entre los personajes hay uno que me gusta donde el Swampin como que se enoja por un chiste y le parte el vidrio a un Batman que era un carro entonces hay detallitos así que esas interacciones están muy buenas pues entonces a mí se me hizo que estuvo un poco subido de tono ¿no? no lo notaron que de repente hablaban en doble sentido tanto en inglés como en las traducciones lo noté que el Superman para un público más adulto el Superman raro este que tiene un solo adentro quien sabe qué les dice a los demás let it come to me algo así y un Superman le dice es Connor que dice yak si bueno comentarios finales gente antes de que nos vayamos flamas yo yo me quedo con el final las últimas partes cuando ya Wonder Woman asciende y tipo al final de Koye donde se hace una diosa solo quiero se hace como una diosa de dioses y se ve como un buen final lo que decías de tenemos la bandeja limpia ya podemos empezar un nuevo universo multiverso que ahora va a estar bien raro porque son lo del universo pero también está el hipertiempo no sé si el hipertiempo potencia los multiversos pero se me hizo chido el final se me hizo una historia para un one shot y mandar a borrar todo lo que había tristido antes no se me hizo para siete números mal escritos como los tienen no si hubieran sido doce bien escritos como dice Falken bien desarrollados y algo que nos importara sí pero fueron siete números de la serie principal que pudo haber sido un solo número y ya para mí Falken comentarios finales me gusta la idea del final me gusta la idea de que todo lo que pasó todavía tiene importancia todas esas historias precrisis todavía importan y tenemos muchas historias para adelante y espero mucho de DC de aquí en adelante y me quedo con el momento de la piedra sigue siendo mi favorito yo bueno pues creo que ya lo he dicho repetido mucho conceptos interesantes mal ejecutados necesitaba muchos más números otro pacing diferente y que el universo realmente para este punto nos importara para que todo este desmadre que se hizo realmente nos importara era parte esencial que no no se siente ¿está más? Oiga una duda que me quedo perdón antes de irnos ahora todos van a ser Hawkman post hora cero ¿verdad? ahora todos van a acordarse de todas las crisis de todo lo que pasó en todos los universos y va a ser un todos son Hawkman que horrible todos son Hawkman bueno a mí también como lo digo ya lo mencionaron me gusta esto de que todos recuerden todas las crisis ya no nada más va a ser como que hay una crisis y quién sabe qué pasó sino que vamos a saber van a saber las consecuencias de todo lo que hicieron me gusta este como que borrón y cuenta nueva y vamos a ver qué tal por ahí he leído muchos tweets de muchos escritores que este DC que vamos a empezar a ver va a ser un DC sin las ataduras de decisiones editoriales que no permitían que florecían las historias como los creadores querían lo que tú quieras algo que que habla mucho de Didio la verdad una pedrada directa a Didio y a todas esas cuestiones editoriales entonces pues vamos a ver qué nos trae el futuro con DC es un borrón y cuenta nueva y a ver qué tal flamas despídete nos vemos que sin gracia mi compañero nos vemos nos vemos nos vemos gente cuídense en el multiverso en el que estén nos vemos en el próximo